La encargada de realizar esto, hasta el momento ha realizado ya, ha emitido 438 comparendos por quema sin autorización a nivel nacional. Si ustedes se fijan, en el departamento de Santa Cruz son 192, en el Beni 123, lo que significa más del 50% de las citaciones que se han realizado. En La Paz 40, Pando 35, Tupisaca 30, Cochabamba 11, Parija 6 y Potosí 1. En total, 438. Asimismo, se tienen 15 procesos penales, quienes ya se lo han identificado como responsables de los incendios, y el detalle está en cada una de estas, en esta lágrima. Podemos ver, por ejemplo, en el Beni, en el municipio de Marván, el área o predio denominado Edén, y ahí está el nombre del impactor. Lo mismo en Santa Cruz, en Okinawa, zona de Okinawa, zona de la reforma, el nombre del responsable, y así se va cuantificando y identificando a los 15 procesos penales que se han iniciado a nivel nacional. Sobre este mismo tema, ustedes saben que el día sábado se han llevado audiencias cautelares en Santa Cruz. En el primer caso, denominado el caso Guarnes, la audiencia de medidas cautelares, el señor Vicente Aruquipa, se sometió a un proceso, a un procedimiento abreviado, por lo cual la juez del municipio de Guarnes emitió la sanción condenatoria referente al delito de incendio. Asimismo, en el caso de Montero, se ha llevado a cabo la audiencia cautelar y el juez del municipio de Montero ordenó la detención preventiva para el señor Nelson Calani Condori a cumplir en el recinto penitenciario de Ceproín por el delito de incendio. Estos procedimientos van a continuar. Si ustedes se fijan, es la primera vez que se están llegando a este tipo de situaciones y esperamos que la ABT pueda seguir identificando a los responsables y se puedan realizar las situaciones.